Así se llevó a cabo la última ofrenda que hace como gobernador Emilio González Márquez a los niños héroes. Este 13 de septiembre, en la glorieta que lleva el mismo nombre del evento y que está localizada en la esquina de la avenida Chapultepec, el primer mandatario no quiso dar un discurso sobre la afrenta heroica que hicieron estos niños hace 165 años. Con un pase de lista y acompañado de cadetes del Colegio Militar y las Fuerzas Armadas de la Secretaría de Defensa Nacional, el Ejecutivo Estatal terminó el evento viendo una muestra fotográfica que se instaló en el camellón de la avenida de la Colonia Americana. Con un disparo al aire, las Fuerzas Armadas recordaron a los cadetes caídos el 13 de septiembre de 1847.